El poder de los demás Bueno, bienvenido Alejandro ¿Qué tema? El poder de los demás Tal cual Y por ahí es más fácil visualizarlo Con algún ejemplo cotidiano y sencillo Vamos a poner dos Distintos, digamos El primero Podemos imaginarnos que estamos Corriendo la 10K Y llegamos al kilómetro 8 y medio Y no podemos más Estamos agotados Y nos estamos por rendir Y en ese momento vemos a nuestra familia alentándonos De alguna Por alguna razón en ese momento Como que reconectamos, tenemos fuerza Y terminamos la carrera ¿Qué pasó? ¿Cómo algo tan inmaterial Como el aliento de alguien que nos quiere Se transforma en fuerza Para llegar a la meta? Ahí tenemos un ejemplo bien sencillo Y concreto Del poder de otros En este caso positivo Sin duda, positivo El siguiente también es positivo Pero está bueno para contrastarlo después Con el poder negativo Este es más complejo Se trata de Hay un liceo que está en la cuenca de Casavalle Obviamente una zona Lamentablemente Postergada En nuestra sociedad Pero que los chicos Entran En el primero del liceo Y toman las pruebas PISA Y están a nivel de cuarto de escuela Promedio de nuestro sistema educativo Dan el primero del liceo Llegan al segundo del liceo Y ya están nivelados Salen del tercero del liceo Les toman las pruebas PISA Y están al mismo nivel Que los mejores colegios De la costa De Montevideo Tal es así que Muchos de estos chicos Son becados Por algunos de estos colegios Van a este colegio Y les va bien Y se mezclan Y llegan Y están haciendo Carreras universitarias Hay gente recibida ¿Qué pasó en el medio? Hubo otras personas Que agarraron a estos chicos Que le hicieron ver Que además de su realidad Cruda Actual Tienen un potencial Que también es real Y se lo mostraron Y les hicieron ver Que era posible Y los animaron A hacer ese esfuerzo Día tras día Y cerrar esa brecha Y solos Eso no se hace ¿Por qué? Porque ellos no creen Entran sin saber eso No lo ven Hay alguien que se lo mostró Hay alguien que se los hace ver Y ese alguien Les da ese poder Entonces ahí tenemos Otro ejemplo De cómo puede Transformar Radicalmente La realidad de las personas El poder del otro ¿No? Justamente ¿Y todo pasa por lo emocional? Lo emocional Es determinante Evidentemente Hay una conexión Pero después está El esfuerzo Entonces Es lo emocional Que nos lleva A creer Que podemos Si se quiere Para superarnos Personalmente Por ahí necesitamos Como tres grandes cosas La primera es Tenemos que dominar Un área Tenemos que estudiar Tenemos que aprender Tenemos que ganar experiencia Ganar oficio Y estar mejor Que el promedio Porque si no No vamos a Estar mejor que otros Esa parte De conocimiento De oficio Es fundamental No hay atajos En eso Después está La capacidad De armar equipos De convencer A los otros A trabajar con nosotros De convencer A clientes Que trabajen con nosotros De convencer A nuestro equipo De trabajo Convencer A nuestros proveedores Convencer A nuestros hermanos A hacer cosas Más grandes De las que nosotros Podemos hacer solos Y después está La tercera Que tiene que ver Con temas más Personales De cómo nos estamos Parando ante la vida De cómo De cómo somos O mejor dicho De cómo estamos siendo Y esto es lo más importante Porque a ver Todos tendremos Nos acordaremos De algún compañero De los estudios Brillante Que la rompía Pero después Cuando sale a la cancha ¿Qué pasó? Pero como este muchacho Tan brillante ¿Qué hay? Hay algo personal Que no le está Permitiendo desplegarse Claro Teórico y práctico Exacto Entonces ahí está Lo práctico Y tal vez Su experiencia personal No le permitió Desarrollar Algunas características Que hacen Al lograr Resultados A manejar La adversidad ¿No? Y entonces Esas cosas Muchas veces Dependen De nosotros Y muchas veces Dependen De interrelaciones Con otras personas Como vimos Y nuevas experiencias De crecimiento Claro Que involucran A nosotros ¿Qué pasa con la estética? Me refiero Que Hoy por hoy Vemos que Hay muchos Sobre todo La juventud Los chiquilines Necesitan Hacerse cosas O tatuarse O ponerse un piercing Sino cada vez Los ves Que ellos Que se tienen un aro En fin Hacen un montón De cosas Para verse bien Pero no tiene Que ver Una cosa Con la otra O si Bueno A ver Depende En general Te diría Que muchas veces ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos Para pertenecer A un grupo Lo hacemos Para complacer A otro Lo hacemos Porque creemos Que está bien visto O lo hacemos Porque nace De nuestra propia convicción Entonces Creo Que por ahí Está Nosotros estamos Haciendo cosas Para llamar la atención A los demás Para formar parte De porque si no creemos Que no formamos parte De Bueno Ahí le estamos Cerrando Ahora Si nace De nuestra propia convicción Y realmente Queremos que proyecta Nuestra esencia Eso está bárbaro Alejandro ¿Y por qué se da Cuando la palabra Cuando el mensaje Del otro es negativo Y uno lo transforma En positivo? Me refiero Por ejemplo A cuando a un Adulto Le dice al niño No vas a poder No vas a llegar Y el niño Sin embargo Lo transforma En algo positivo Y renueva Esfuerzos Y llega Bueno Hay que felicitar A ese niño Porque ese niño Realmente Por alguna razón Ha logrado Una madurez Que no es habitual Lo habitual Es lo contrario Que esos mensajes negativos Nos tiran para atrás Y nos tira para atrás Internamente Porque A ver Intentamos algo Y nos sale mal Y nos caen Con la plancha En la nuca ¿Qué va a pasar La próxima vez? ¿Nos vamos a animar O vamos a arrugar? Claro Claro Entonces Ahí está el asunto Entonces Justamente Si logró A pesar de eso Que se puede Pero Ese es un niño 2.0 Ya logró Un nivel emocional Que logró Que esto No le golpee Y lo transformó En Yo puedo igual ¿Qué pasa ¿Qué pasa con aquellos padres Que los pinchan Como un juego? No Bueno Los van pinchando Pero realmente El discurso es otro Realmente Quiero sacar Esa garra Quiero sacar Ese indio Que tenés adentro ¿Es bueno O es malo? Esa es la pregunta Yo creo que La intención Al final Juega Si yo Le estoy tirando Un mensaje Negativo Y me la creo Él lo va a recibir así Este Si es una Si yo El lenguaje corporal El lenguaje emocional El tono de voz Al final del día También llega Este Entonces Y bueno Y depende de cada interacción En esto no hay Una receta general Claro No hay magia tampoco Alejandro Tú sos consultor En dirección y desarrollo De negocios A la hora de trabajar En empresas ¿Con qué te encuentras? Porque tenemos líderes Preparados Que estén bien Personalmente Interiormente Como para trabajar En equipos Sí Sí y no O sea Y a veces Los líderes Están tapados Y a veces Los líderes Están en posiciones Donde pueden influir Mucho más Y cambia drásticamente Y cambia drásticamente O sea Y un poco Muchas de las fallas En las empresas No pasan Por lo que saben O por lo que O por lo que logran convencer A los demás Sino Pasa Por estas interacciones internas ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cómo es esa reunión En la sala De reuniones? Es una reunión Donde uno puede Poner los problemas Sobre la mesa Tal cual son Los valores Que están en conflicto Se pueden transparentar O entramos Con la guardia en alta Porque tenemos miedo Que nos den un garrote Entonces Esa parte Eso depende De los liderazgos Eso depende Bueno A ver La cosa no está Como nos gustaría Que esté Está como está Que bueno Y todos nos mandamos Alguna macana Bueno Es la realidad Se puede hablar De esa forma O tenemos que andar Escondiéndonos Y ahí juega Un poco Lo emocional Más las vivencias Que uno ya tenga Desde el pasado Sin duda Justamente Cuando hablábamos De lo que somos Yo me gusta hablar De lo que estamos siendo En definitiva Somos Consecuencia De varias cosas Por un lado Somos Un producto De la culpa De nuestros padres Que nos dieron genes Que no No van a cambiar Salvo que hagamos Ingeniería genética Empecemos a Enchufar Este Genes Que Por ahí No es tan lejano De ese futuro Pero Los genes Ya están dados Jugamos con ese partido Como decía Forrest Gump Es el chocolate Que te tocó Claro Claro Después Están todas las experiencias Que tuvimos En nuestra infancia Que claramente No es lo mismo Nacer acá Que nacer allá No es lo mismo Estar en una familia Que nos contiene Con una familia Conflictiva Y eso nos va formando Y esas experiencias Del pasado Ya están Pero también Somos producto De lo que fuimos eligiendo Y esto Y esto sí Lo podemos cambiar Ahí sí Eso es lo que tenemos Entre manos De aquí en más Nosotros podemos Tomar algunas decisiones De someternos A experiencias Que nos hagan crecer Y ahí donde Tenemos Eso es lo que Podemos controlar Y tener la suerte También que en el camino Ese Cruzarte con gente Como estos chicos Que te puedan abrir La cabeza O que te puedan Aportar Esa es tal vez La clave del éxito Lamentablemente Siempre sale El tema de esto De las redes sociales Tenemos demasiados Mensajes Que nos dicen Vos querés Y vas a poder Todo depende de vos Y eso Es verdad Pero no es toda La verdad Claro Es que Como dicen No somos Lo que somos Por dentro Sino lo que nos define Nuestro accionar Claro Lo que vamos haciendo Lo que vamos haciendo Y estas personas Que puede ser un buen jefe Que puede ser un buen padre Que puede ser Un amigo Un mentor Que Que está comprometido Con nuestro crecimiento Que confía En nuestras fortalezas Y que también Nos dice Las cosas Que le estamos cerrando Pero nos las dice bien Y ahí viene El otro tema Perfecto Estas conexiones Personales De que calidad son Como son Estos encuentros Suman O tenemos La intención De que suman Y los hacemos mal Ahora como Cuba Te decía hace un ratito El tema de aquellas personas Que pueden ser negativas O tóxicas Claro Bueno Podés dar algún tip De como actuar Como interactuar Con una persona Que tengamos alrededor Que sea negativa Y potenciar eso En positivo Buenísimo Vamos a ir al trabajo Supongamos un trabajo Si somos buenos jefes Vamos a exigir Vamos a meter metas difíciles Alcanzables Eso va de suyo Si ponemos metas difíciles Hay una consecuencia seguro En algún momento Esa persona Que está a nuestro cargo Se la va a ver difícil La va a estar pasando mal Porque se siente abrumado Y siente que no puede Lo que nosotros hagamos ahí Es clave A nosotros Podemos Caerle Porque no está obteniendo resultados De forma frontal Directa Y en línea recta Y en voz alta Y en ansiedad Y adelante de todo el mundo Podemos hacer eso Esa es una opción O la otra es Podemos acercarnos Sentarnos al lado Y decirle Mirá que yo te entiendo Yo estuve ahí Claro Vaya que estuve en situaciones Donde yo también pensé Que la pasé mal Y le puedo contar Una anécdota Y ahí lo que estoy haciendo Es conectando Ahí Él no me está viendo Allá arriba Como sin defectos Y que por eso No Le estoy mostrando Que yo también Mi armadura tiene rajaduras Yo tengo Y que lo entiendo Que también fuiste a la batalla Y claro que sí Y que soy un imperfecto Que lucha Y entonces Esa vulnerabilidad Que transmito en ese momento Seguramente Es lo que le dé El coraje de vuelta De agarrar de vuelta Los mismos recursos Que tiene Pero ahora se conecta Con ellos Y encara el problema Y lucha por salir adelante Alejandro Ya que has dado Tantas charlas ¿Vos ves mayor acercamiento De empresas En este tipo De forma De comunicación Con sus empleados? Hay intentos Por suerte Es un tema Que va tomando Tomando cuerpo Y lo que hay seguro Es gente inquieta Que se está dando cuenta O que siente Que tiene un techo Que en verdad Él se siente Con mucho más potencial De lo que está dando Y no Y entonces Y que no va por aprender Un cursito más Sobre esto Sino que va en No, ¿cómo me estoy parando Ante la vida? Y estas cosas Por suerte Empiezan a aparecer A nivel Sobre todo A nivel personal Y si hay empresas Que hay que Ni que hablar Que en empresas En otro lado Esto está mucho más avanzado En Estados Unidos Hay toda una industria De personas Que van a entrenar A los jefes Para ser mejores jefes Jefes que Llegaron Grandes vendedores Por su garra Pero por ahí Muy competitivos Que si llevan Esa competencia negativa A otro nivel Y van a andar A los codazos Con sus padres La cosa va a andar mal Entonces Hay que cambiar Determinados hábitos Y admitir Que puedo mejorar Como un gran entrenador Que te va puliendo Y te va mejorando Y es un trabajo duro No es un trabajo De agárrense de las manos Es un trabajo ¿No? Sí Duro Bueno muy bien Las charlas van a ser Este jueves 21 de marzo A las 19.30 Ahora como decíamos En 8 de octubre 25.14 Por más informes Está apareciendo en pantalla El 098 20 088 O también en Info Arroba Fundación Y Punto O Y Un placer enorme Bueno Muchísimas gracias Gracias Alejandra Bueno muy bien Como siempre tengo Que agradecer